Shalom Aleixem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshúa y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 5 capítulo 3. Estamos en el primero de febrero del 2020. Este sermón se intitula Los hijos de la unción. En las noticias. El martes pasado el presidente de Estados Unidos publicó su esperado plan de paz para Israel. Desde entonces apenas ha habido un momento de paz en Israel. Misiles fueron disparados desde Gaza, múltiples globos explosivos fueron avistados en todo el sur de Israel, desde Cisjordania hasta la banda de Gaza y palestinos y tropas israelíes se enfrentaron en Cisjordania. Definitivamente este no es el tratado de paz que desencadenará los últimos siete años de este mundo como lo conocemos. Tratado del que habla el profeta Daniel. Este tratado está por venir. Pero lo que nos interesaba era el monte del templo y la posibilidad de que Israel construya un tercer templo. Esto tampoco es inmediato. Sin embargo, el presidente Trump abrió una puerta que enfureció a las autoridades musulmanas religiosas situadas en el monte del templo. Si bien dijo que todos los lugares sagrados de Jerusalén permanecerán bajo el gobierno jordano, él agregó, y cito, los lugares sagrados de Jerusalén deben permanecer abiertos y disponibles para los adoradores pacíficos de todas las religiones. A las personas de toda fe se les debe permitir orar en el monte del templo. Esta frase desencadena la ira de los palestinos porque hasta ahora y durante los últimos 52 años sólo los musulmanes pueden orar allí. A los judíos sólo se les permite visitar bajo fuertes restricciones y sólo durante varias horas entre semana. Así, al día siguiente del discurso, el ministerio de asuntos islámicos y el abis jordano advirtió contra lo que ellos llamaban una nueva realidad que se aplica al monte del templo. Y ellos dicen, los no musulmanes no tienen derecho en la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, esta nueva realidad es una muy oportuna, porque el tercer templo debe ser construido para que las profecías del final de los tiempos se cumplan como hemos visto en la semana pasada. En general, mientras todas las cosas avanzan muy lentamente, y gracias a Dios por su paciencia y su gracia, ellas se dirigen hacia lo que las profecías han predicho. Mientras tanto, ya sea en Jerusalén, en Tel Aviv o en Gaza, o también en Cisjordania, hay creyentes ahí y debemos orar, debemos seguir orando por su seguridad y libertad de predicar la palabra. Abramos nuestras Biblias en Zacarías 3. Los capítulos 3 y 4 de Zacarías son un relato del que brotan y fluyen hermosos tipos y símbolos mesiánicos. El renuevo, la piedra, el siervo, la montaña, el sumo sacerdote. El Mesías es todo esto, un renuevo, una pequeña piedra en su primera venida, y sin embargo, tan poderosa y majestuosa como una montaña muy alta en su segunda venida. Y mientras tanto, ahora, es nuestro sumo sacerdote, siempre cuidándonos. No se puede leer este relato de Zacarías sin preguntarse quién es el Mesías. Es tan prominente que incluso los comentadores rabínicos mencionan su nombre una y otra vez a través del relato. Ellos lo vieron. Y allí, Jehová de los ejércitos está presente de una forma única. Imagínate, está presente en toda su grandeza. Este pasaje es único en que Jehová de los ejércitos toma la iniciativa. Es aquel que introduce al profeta en la escena. Él es el que se enfrenta a Satanás. Está allí con el Mesías y tal vez con gran alivio, porque por medio del Mesías, él puede mirarnos, él puede amarnos. Este es un texto notable y raro donde Jehová de los ejércitos participa grandemente. También está el Espíritu Santo, que continuamente une a los dos testigos, derramando sobre ellos oro. Este es el término utilizado para la unción de aceite puro que fluye milagrosamente de un olivo en el capítulo 4. El lector, que está familiarizado con el Nuevo Testamento, se siente como en casa en este texto, porque se parece tanto al relato de los evangelios donde el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, trabajan como uno, en un Ejad, palabra hebrea que significa uno de entre el grupo, en este caso uno de entre los tres. Y la escena nos lleva hasta el cielo, justo donde está el templo celestial, el templo real, del cual el templo terrenal es imagen. Y en esta imagen se trazaron y dieron los planos a Moisés y a David. Allí vemos un elemento crucial que ilumina el lugar santo, la menora, aquí rodeada de dos olivos, uno a cada lado de la menora. Este es un gran pasaje en el capítulo 4. Zacarías reconoce la menora y a los árboles, pero no podía dar sentido a su complejidad. Describe la menora con los números perfectos, el número 7, pero mencionado tres veces, tres veces siete. Pero tan difíciles de visualizar en toda su belleza, dos veces lo vemos deslumbrado por la visión y dos veces pregunta ¿qué es? Nosotros también queremos saber qué es. Y con Zacarías están los dos testigos. Está claro desde el principio que ambos son sólo símbolos, son tipos. La escena no se trata de la unción de Josué, quien ya era sumo sacerdote en ese momento, ni de Zerubabel, gobernador de Judea, ya que ambos habían puesto los cimientos del segundo templo. Esto está en Edras 3.10. Y es así como en el capítulo 3, nos encontramos con el primero, Josué, el sumo sacerdote, que de alguna manera se convierte en rey, con una ropa de gala, una mitra limpia sobre su cabeza, y está tan radiante que entendemos que tipifica al Yeshua, a Jesús, al Mesías. En el capítulo 4 es Zerubabel de Judá. También se eleva tan alto contra toda oposición. También es un tipo del Mesías. Estos dos representan profecías porque nos ayudarán a entender los dos testigos del Apocalipsis 11. Las últimas palabras de este relato terminan con las palabras, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4.14. Parece que de alguna manera ya están de pie allí, cuando hacemos la lectura de Apocalipsis 11, en ese momento ya, cumpliendo esa profecía. Pero, ¿quiénes son ellos? Pero más allá de estas tipificaciones, a estos dos testigos se les da un nombre muy particular. Se les llama maravilla o milagro. Aquí es donde el texto se dirige al lector y lo introduce en la escena, porque estos dos testigos también tipifican a todos los que creen y llevan la antorcha de la verdad del Mesías. Resultan ser símbolos de todos los creyentes. Veamos ahora este maravilloso texto de Zacarías, comenzando en el capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3, del 1 al 4. ¿Cuál es el propósito de esta escena? El texto nos recuerda el tema principal aquí, y de todo el libro, para que no perdamos la pista, Jerusalén. Mira lo que el Señor le dice a Satanás en el versículo 2. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Va directo al núcleo de la batalla, Jerusalén y el templo. Ambos estaban a punto de ser construidos en ese entonces, para dar inicio a la primera venida del Mesías, y hoy, justo en este momento, podemos esperar una escena similar, puesto que Jerusalén y el templo están en el centro de las controversias que se viven al ser preparados, por designio divino. Para dar inicio a las profecías finales, antes de la segunda venida del Mesías. Pero vean al Mesías, aquí de nuevo, su naturaleza se nos revela, y esto es tan crucial para entender quién es el verdadero Mesías judío. Recordemos que la idea de un Mesías proviene de las Escrituras, y son las Escrituras que nos revelan su persona. Aquí de nuevo, estamos a punto de ver cómo está con Jehová, y, sin embargo, al mismo tiempo es Jehová. Noten que en el versículo 1, mientras está de pie frente a Satanás, se le llama ángel de Jehová. Pero en el versículo 2 se le llama Jehová. Y leemos, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2 Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Fíjense que la tercera mención de Jehová no es una manera regular de hablar. Si fuera solamente Jehová hablando, hubiéramos esperado que el texto leyera, yo Jehová te reprendo. Los rabinos que tienen todas las razones del mundo para leer este texto de otra manera, de hecho, se dieron cuenta que una pluralidad de la divinidad se describía, y que el ángel de Jehová es de hecho Jehová mismo. En relación a este tema, Namanides, también conocido como el Rambán, un rabino medieval que a menudo fue llamado a argumentar en contra de la religión católica que, en ese momento, estaba tratando de obligar a los judíos a convertirse, y al final nadie quería convertirse, y las escrituras fueron las que pagaron. Para su argumento escribió un corto libro, La Disputa de Barcelona. En ese libro vemos lo fácil que era para él manipular la ignorancia de sus oponentes. Refiriéndose a el ángel de Jehová, él rechazó la explicación de que el ángel de Jehová hablaba en el nombre de Jehová, pero que era Jehová mismo. De la parte de un rabino que no conoce a Cristo, ni los evangelios, esta declaración fue sorprendente. Este rabino, sin los evangelios, vio a la divinidad. Dio el ejemplo del fuego en medio de una zarza, cuando Moisés habló con Jehová, pero el texto dice que habló con el ángel de Jehová. Y allí dice, la madurez espiritual de Moisés era tan grande que él sabía que nunca adoraría a un ángel, por lo que el ángel que él adoró, el ángel de Jehová, es Jehová mismo. Otro conocido rabino medieval, Joseph Cara, que fue el estudiante de Rashi, dijo en este pasaje, refiriéndose al ángel de Jehová, que fue Dios mismo quien pronunció estas palabras. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Debido a que hablaba de la naturaleza de Dios y para conocer, adorar, comunicarse adecuadamente con el Todopoderoso, debemos saber quién es, cómo se revela en las Escrituras. Recordemos que cualquier otra imagen o idea de Dios, aparte de la forma en que se revela en su palabra, es pura idolatría. Necesitamos conocer al Dios que adoramos. En cuanto al libro que mencioné antes, La Disputa de Barcelona, muy a menudo cuando era un joven creyente me fue presentado para leerlo, pero cuántos deseos tenía que ellos mismos leyeran el libro y vieran el poder de las citaciones hechas en él. Todavía está a la venta en Amazon. Pero es triste ver cómo la palabra de Dios fue manipulada por aquellos que trataron de obligar a otros a unirse a sus denominaciones. En cuanto a los argumentos de Namanides, no siempre estaban en línea con la palabra, ya que él mismo se vio obligado a responder y a veces negó algunos pasajes muy claros de las Escrituras con respecto a la divinidad. De regreso a Zacarías, hay algo más en estos cuatro versículos, algo que hoy nos muestra la manera y la secuencia apropiada para enfrentarse a las fuerzas del mal. ¿Has notado que el mismo Yeshua, Jesús, usa el nombre de Jehová para reprender a Satanás? ¿Por qué no lo hace él en su nombre? ¿No es el mismo Jehová? ¿Qué quiere enseñarnos aquí? ¿Qué te parece? Este texto no es sólo para aquellos que dicen, te reprendo Satanás o te ato Satanás, que creen que pueden luchar contra estos enormes demonios con sus propias fuerzas, pero va mucho más allá en enseñarnos cómo enfrentar estas influencias malignas, ya sea que se manifiesten a través de la persecución, la ansiedad, la tentación o cualquier mal que se nos presente. Lo que leemos aquí es reconocer nuestra debilidad y confiar en el Señor. Es para mostrarnos de mantenernos cerca de Dios y no salir de nuestro dominio hacia un reino que no conocemos. Los ángeles que conocen bien a Satanás aprendieron su lección. Lo que leemos aquí es similar a lo que aprendemos en el libro de Judas, que era tal vez el medio hermano de Jesús, no el otro Judas, el apóstol. Y así es en este libro donde se nos dice que el poderoso Miguel, el arcángel, contendió con Satanás que quería apoderarse del cuerpo de Moisés, tal vez para hacer un santuario y un lugar de idolatría. Pero noten cómo Miguel reprendió a Satanás en Judas versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel con toda su fuerza y poder no se atrevió a traer una acusación de injuria y dijo humildemente, el Señor te reprenda. No dijo, yo te reprendo o te reprendo en nombre de Jesucristo, que es una versión más camuflada de lo mismo. Sin embargo, Miguel es más poderoso que Satanás, porque leemos en Apocalipsis capítulo 12 entre los versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Tenía el poder, pero sin embargo, no se atrevió a decir nada en el versículo de Judas, nada que no fue llamado a hacer. Nosotros no tenemos el poder de Miguel, sin embargo, muchos fingen que pueden reprender al mal a través de sus propios poderes. Ahora veamos cómo Judas habla de aquellos que no respetan la jerarquía de todas las autoridades, sino que piensan en sí mismos tan fuertes y los llama así. Soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto está en el versículo 8. Y aparte de Miguel, si Yeshua mismo con todo su poder le pide a Jehová que lo reprenda, sigamos su ejemplo y permanezcamos bajo las alas de Dios. Y hay otro pasaje famoso que enseña con muchos detalles qué hacer cuando nos enfrentamos a todos los esquemas de los demonios que tratan de asustar y paralizar al creyente. Efesios 6. Comienza con la misma conclusión que sacamos con Zacarías y Judas. Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Sólo podemos obtenerla en Jehová. Nuestra fuerza y poder estar en Él. Esa es la primera lección de la guerra espiritual. Y este texto también nos dice cómo debemos equiparnos en el Señor para luchar contra estas terribles fuerzas. El siguiente versículo nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate en estas dos cosas importantes que se mencionan en este versículo. Primero, dice vestíos, lo que simplemente significa que no lo tienes. Cuando te despiertas por la mañana no lo tienes. Tienes que ponértelo. Sí, eres salvo y sellado para siempre. Pero aquí se nos dice que necesitamos ponernos algo. La vida del creyente no termina cuando él acepta a Yeshua como salvador personal. Al contrario, es entonces cuando comienza la batalla y nuestra parte en esta batalla es vestirnos una y otra vez. La palabra griega para las acechanzas en la frase acechanzas del diablo es del griego metodea. Aquí es donde obtenemos nuestra palabra método. La elección de esta palabra es advertirnos que el diablo y sus demonios están planeando cuidadosamente su asalto. Son inteligentes, pero podemos ser más inteligentes y mucho más inteligentes cuando estamos en el Señor. No quiero alejarme demasiado de nuestro texto de hoy, pero esto es lo que la armadura de Dios consiste en. El cinturón es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Nos mantiene estables y listos para la batalla. Hay que leerla. La coraza, su justicia que nos da estabilidad psicológica y nos hace listos para luchar también y para bendecir. Calzados en la paz que encontramos en Dios, en la que se asienta toda nuestra persona de manera firme y estable. El escudo representa la fe. Se nos da una fe que nos ayuda a ver más allá de este mundo. El yelmo es la seguridad eterna que tenemos en él. La santísima esperanza que representa un regocijo constante sabiendo que viene en cualquier momento. La espada que es de nuevo la palabra de Dios. Pero no matamos con esta espada. La llamaremos la espada del amor. Finalmente todo está inmerso en la oración, nuestro vínculo constante con el trono de Dios. Al usar esta armadura completa, entonces podemos reprender todo el mal. En Jehová. ¿Conoces todas las piezas de esta armadura? ¿O somos como estos soldados que van a la guerra y se olvidan de usar los zapatos? ¿O como el otro que se encuentra en el medio del campo de batalla y se olvidó de su arma o de su escudo? Les animo a que miren cada una de estas piezas de la armadura y vean cuál está faltando en sus vidas y la busquen. Pero hay otro requisito previo antes de que uno pueda obtener esta armadura. En los mismos versículos que vemos en Zacarías. ¿Has notado el pobre Josué en medio de estas cosas? Josué está allí y no dice una palabra, ya que debe haber sido insultado y acusado de todo tipo de cosas por Satanás. ¿Viste cómo su vestidura se describe como sucia? Pero ¿a quién tipifica Josué? Este sumo sacerdote representa a Israel. Es el pueblo, somos nosotros. Y esta vestidura que lleva puesta, todo hombre también la lleva. Hasta que éste venga a Jesús, quien la limpia. Por supuesto la limpia después que el hombre se dé cuenta de la suciedad de ésta. Permítanme llevarles al libro de Isaías. Hacia el final del libro, después de una larga historia, va a haber una gran confesión nacional de todo el remanente del pueblo judío. dirán juntos cuando se den cuenta de lo que llevan puestos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esto está en Isaías 64 6. Aquí vemos una poderosa muestra de una verdadera confesión de pecado. No dijeron, oh mirad al otro, lo malvados que son. Usaron un lenguaje fuerte para representar sus propios pecados, como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja. Pero ya saben, la confesión de los pecados o percatarse de ellos es una bendición que sólo da Dios. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Pueden pronunciar sinceramente estas palabras del versículo que acabamos de leer en relación a ustedes? Si puedes, es del Espíritu de Dios, porque es imposible sin su inspiración darse cuenta de estas cosas. Y si no puedes decir lo que Israel dirá al final, entonces oro que el Señor te está llamando a decirlo, ya que este es el primer paso hacia su trono para saber quién quién es y saber quiénes somos. Y por cierto, es hermoso ver en el siguiente capítulo de Isaías, en el 65, la respuesta del Señor y habla de su amor por este remanente de Israel que pronunciará esta confesión. Así es como termina el libro con el último capítulo, 66. Es como un gran final, con una retrospectiva de toda la profecía de Isaías. La confesión abre las puertas a grandes bendiciones. Mirando toda la escena, la acusación de Satanás no sirvió de nada, porque inicialmente el Señor no nos escogió porque éramos justos, por el contrario. Nos escogió porque nos ama aunque seamos pecadores. Y así la acusación de Satanás sólo juega a nuestro favor y le recuerda a Dios por qué nos eligió desde el principio. Les hago una ilustración. Había una vez un mendigo que detuvo a un abogado en la calle en una gran ciudad y le pidió limosna. Mirando detenidamente a la cara del hombre, el abogado preguntó, ¿no te conozco de alguna parte? El mendigo respondió, ¿deberías? Soy tu excompañero de clases. ¿Recuerdas que estudiamos juntos? Entonces el abogado recordó su nombre y dijo, John, por supuesto, te conozco. ¿Qué pasó? Sin más preguntas, escribió, le escribió un cheque de mil dólares y le dijo, aquí, toma esto y busca un nuevo comienzo. No me importa lo que ha pasado en el pasado, es el futuro lo que cuenta. Lágrimas en los ojos del hombre mientras caminaba hacia el banco cercano. Deteniéndose en la puerta, vio a través del cristal los cajeros bien vestidos y el hombre en el interior impecablemente limpio. Luego miró sus trapos sucios y concluyó, no tomarán mi cheque, pensarán que lo falsifiqué. Así que se dio la vuelta. Unos días más tarde, los dos hombres se encontraron de nuevo y el abogado le dijo, ¿Por qué no cobraste el cheque que te di? El mendigo lo sacó de su sucio bolsillo y le dijo, te lo devuelvo. El abogado respondió, escucha amigo mío, lo que hace ese cheque que sea bueno no es tu ropa o tu apariencia, sino mi firma. Vamos, cóbralo. ¿Has cobrado este cheque firmado por la mano perforada de Jesús? Veo a muchas personas oprimidas por sus propios pecados. Dale esos pecados a Jesús. Recordemos que nosotros también somos continuamente limpiados por Jehová y esto es lo que aprendemos a continuación en Zacarías, que sigue la misma secuencia que Isaías capítulos 64 y 65. Mira que después de la ropa sucia, Josué está vestido de inmediato con una ropa tan limpia y radiante. Y además, él siendo sacerdote es hecho rey. Se le da una mitra limpia, gorro que forma parte de la vestimenta ceremonial y más tarde una corona de rey. Leemos en el versículo 4 el tipo de ropa que se le da, de ropas de gala. Esta palabra ropas en hebreo es mahalasa, originada de la palabra halas, que significa rescatar. Pero esta palabra tiene un significado adicional en el arameo, el idioma hablado por los judíos en la época de Zacarías. Esta palabra se utilizó para descubrir pinzas que a veces son utilizadas por un carpintero para sacar un clavo o incluso esas que se utilizan para sacar un pedazo de madera del fuego. Y así significa en arameo redención y ropa para cubrir a alguien. Y esta imagen se ve mejor cuando se lee lo que Jehová le dice a Satanás al final del versículo 2. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? La palabra tizón es como un tronco de madera, un pedazo de madera sacado del fuego y salvado, en hebreo nasal. Y es entonces cuando se le da las nuevas ropas a Josué. Este pasaje es muy poderoso. Y luego más tarde en el capítulo 6 versículo 11 leemos que más allá de esta ropa nueva, Josué recibió una corona. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. La palabra corona se describe como una diadema real en Isaías 62 3. Hablando también al remanente de Israel, Jehová dice en Isaías 62 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Pero vean que en Zacarías no sólo Josué se convierte en rey, sino todo el Israel creyente y espiritual. Es la historia de todo creyente porque se nos dice que también somos reyes y sacerdotes. ¿Te diste cuenta de esto? Se nos dice en Apocalipsis 1 versículo 6 que él, Yeshua, como lo hizo por Josué, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que el creyente de hoy es. Un sacerdote. Así es como Dios nos ve. Esta es nuestra misión en la tierra. Ahora un sacerdote y luego un rey. Sacerdote y rey. Como Yeshua. Todo esto se le da al creyente en el futuro. Esto es tal vez lo que quiere decir Juan cuando nos dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como creyentes, hoy estamos en un periodo de espera independientemente de todo lo que se nos dará. Lo que cuenta más es que seremos como Él. Y hay algo más en Zacarías en cuanto al poder de la oración. Ver que la corona se le da debido a la intercesión y la oración de Zacarías. Cuando vio cómo Josué se le dio esta nueva ropa blanca, debió haber estado tan feliz y no podía contener su emoción que dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Zacarías 3.5. Su oración es contestada de inmediato porque se dice, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí es cuando la oración es según la voluntad de Dios. Se atrevió a decirlo. Aunque estuviera en presencia del Espíritu Santo y del ángel del Señor, se atrevió porque la oración era acorde con la voluntad de Dios. En este caso fue respondido de inmediato. Debe haber sido un momento de aliento y gran comprensión para Zacarías. Fue testigo de la purificación del sumo sacerdote que representó a toda Israel y debe haber significado mucho para Zacarías, que era sacerdote él mismo. Pero, ¿cómo entendió el pueblo de la época de Zacarías esa visión concerniente a Josué, el sumo sacerdote? A partir de este momento en Israel el sacerdote se convirtió en el nuevo liderazgo. Esta escena fue para confirmar su liderazgo. Mientras que en la época de Zacarías, Sorobabel era el nieto de uno de los últimos reyes de Judá, Jeconías, vemos que Sorobabel desaparece de la escena y el sacerdocio toma el control a partir de Josué. Los reyes ya no tenían autoridad después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. No ejercieron su reinado. El siguiente, el próximo rey que vendrá será el Mesías, Jesús. Pero la primera vez que vino fue rechazado. Por eso, lo que sigue en el texto es el renuevo, la piedra. Porque se esperaba que viniera en un caballo, pero Jesús vino la primera vez a ser perseguido. En cuanto al sacerdocio, sus autoridades continuaron hasta la época de Jesús, donde los vemos como los saduceos gobernando Israel por medio del Sanedrín. El jefe del Sanedrín era el sumo sacerdote. Y esto sigue la promesa que se le dio a Josué en el versículo 7. No voy a leer todo el versículo, unas partes de ellos. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. También tú gobernarás mi casa. Y eso es lo que el Sanedrín hizo, gobernar su casa. Pero hicieron de ella un desastre porque no gobernaron correctamente. Jesús les dijo que hicieron de la casa de Dios una guarida de ladrones. Esto está en Mateos 21, 13, y comparen eso con Zacarías 3, 7. De hecho, después de Josué, el sacerdocio se volvió tan corrupto. Se convirtieron en la élite del pueblo y ellos son los que pusieron a muerte al Mesías. El Evangelio los culpa en Mateo capítulo 12, entre el versículo 1 y 12. Leemos en el libro de Marcos que fueron los principales sacerdotes quienes entregaron a Jesús a causa de la envidia. Esto está en Marcos 15, 10. Fueron los principales sacerdotes que agitaron a la multitud para pedirle que liberaran a Barrabás en lugar de Jesús. Esto está en Marcos 15, 11. A ellos dijo que no conocían las escrituras ni el poder de Dios. Esto los fariseos que se alzaron en oposición a los saduceos comenzaron bien, pero como ellos tampoco hicieron lo mejor. A ellos Jesús les dijo, a los fariseos les dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esto está en Marcos 7, 13. ¿Cómo es hoy? La religión del hombre se apoderó de la pura palabra de Dios, de tal manera que son tan pocos los que saben quién es Yeshua. Al final, tanto los reyes como los sacerdotes de Israel no pudieron gobernar el país. Es así que el Mesías viene a tomar el control. Y no en vano, después del relato de Josué, tenemos este maravilloso tipo del Mesías que se llama el renuevo y la piedra. La palabra hebrea para renuevo, Tzemach, no es esas ramas sólidas de un árbol, pero es un brote, es algo frágil. Y esto habla de la primera venida del Mesías, porque cuando vino, no vino en un caballo blanco, ni vino como una gran montaña que llenó la tierra, como Daniel profetizó, sino que vino en lugar como la piedra. Y eso está escrito en Daniel 2, 35. Leamos los últimos tres versículos del capítulo 3, versículos 8 al 10. Esta es la introducción de la primera venida de Yeshua. Zacarías 3, 8 al 10. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El renuevo como símbolo del Mesías es muy conocido en los escritos rabínicos, pero lamentablemente mucho menos hoy en día. Esto se debe a que hoy no se enseña en el judaísmo rabínico que el Mesías vendrá primero como un brote o como una piedra. Pero ver que Zacarías no profundiza en el renuevo, sólo lo menciona. Tal vez porque deben haber estado al tanto de la identidad del Mesías, a juzgar por la importancia dada a este último en la palabra de Dios en los Targums. Los Targums eran la Biblia que ellos utilizaban en ese momento. Fueron Jeremías e Isaías quienes hablaron también del renuevo. Escuchen lo que Jeremías dice acerca del renuevo. En Jeremías 23, 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. El renuevo, un renuevo justo y ver cuál es su nombre, Jehová, justicia nuestra. Una vez más, esta es la única vez en que las cuatro letras del nombre propio de Dios, Jud, He, Va, He, se dan como nombre a otro. Sin embargo, Dios dijo en Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero, ¿quién es este otro? Nadie más que el Mesías, que es Dios mismo. Comentaristas rabínicos en el Talmud han notado este pasaje y uno dijo que refería al Mesías. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán, Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. Ellos lo vieron también. Ellos lo vieron también. Incluso en el Midrash Rabbah, ellos lo vieron también. Incluso en el Midrash Rabbah, hay alguien que pregunta, ¿cuál es el nombre del Mesías? Otro respondió, Jehová. Y allí citan a Jeremías 22, 6. Entonces está en el Midrash Rabbah, Lamentaciones 135. Y el Targon, que es una versión de la Biblia de la época, lo dice claramente. Escuchad ahora, José, sumo sacerdote, tú y vuestros compañeros que os sientan delante, porque son hombres dignos que se les haga una señal, porque he aquí, traeré a mi siervo, el Mesías, y él será revelado. Lo sabían. Más tarde, en arameo, la palabra renuevo, Semak, se convirtió en un nombre alegórico para el Mesías. Ilustración. Hay tradición que da otro nombre al Mesías. En el Rabbah de Mishra, dijeron que será Manachem, lo que significa consolador. Pero, ¿cómo consiguieron este nombre? Miren cómo. La razón es porque la suma del valor de las letras de la palabra Semak, hebreo de renuevo, es la misma cantidad que la suma del valor de las letras de la palabra Manachem, o Manachem. Entonces dicen, ese es su nombre. El verdadero Mesías es el renuevo, y solo es creído por unos pocos y rechazado por la gran mayoría, que es una recurrencia común en la historia de Israel. Hay una conexión adicional entre Jeremías y Zacarías. Ambos conectan al Mesías con Jerusalén. Dios en Jeremías llama a Jerusalén Jehová Justicia Nuestra, el nombre del Mesías. Jeremías 33.16 Lea así. En aquellos días Judas será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová Justicia Nuestra. Jerusalén, el templo, son muy importantes para Jesús. Y es en el siguiente símbolo donde también podemos ver el rechazo del Mesías, como la piedra. Leemos en el versículo 9 de Zacarías 3.9 Esto también es bien conocido como un símbolo mesiánico. Esta piedra se considera la piedra angular del templo, y sobre ella el Señor dijo que ya ha grabado su inscripción. En esos tiempos, después de que un edificio se terminaba de construir, era costumbre decorar la piedra angular con flores y todo tipo de diseño. Dios ya ha hecho esto, como lo dice el pasaje bíblico. Él grabará su escultura, porque el templo mesiánico está por venir. Pero, esto no es solamente una piedra. Se nos dice que tiene siete ojos. En realidad, el hebreo dice siete pares de ojos. Pero no intenten visualizar esto. En lugar, lo que necesitan ver es que siete es el número de perfección espiritual. Y aquí vemos la totalidad del Mesías en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Pero tan maravillosa y perfecta es la piedra como símbolo del Mesías, es con ella que encontramos cómo Yeshua es tan despreciado y rechazado. Vean que esta misma piedra, Isaías nos dice que será un tropezadero para Israel tal como lo es hoy. Leemos en Isaías 8.14 Esto está en Isaías 8.14 Pero, ¿quién es Él? Jehová de los ejércitos. Y vemos también la palabra piedra. Esta citación está justo en medio de dos grandes profecías mesiánicas del nacimiento del Mesías en Isaías 7.14 Y de la naturaleza y obra del Mesías en Isaías 9.6 Aquí los profetas nos dicen lo rechazado que iba a ser cuando vino por primera vez. Y lo fue, e incluso todavía lo es. Y vemos la palabra tropezar. Este pasaje se cita en Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y en Romanos, capítulo 9, entre los versículos 32 y 33. En Romanos, la palabra tropezar en el original griego es escandalón. Escandalón. Donde obtenemos nuestra palabra escándalo. Esto es lo que Jesús es para muchas personas. Un escándalo. Originalmente los griegos llamaban a un escandalón, un acróbata en un trapecio. Uno que se pone en el borde de su asiento en una cuerda floja. Y está rezando para que no se caiga. Tal vez debido a la incertidumbre y el gran riesgo que la persona tomaba de caerse, que la gente se escandalizaba. Pero es así como algunas personas reaccionan cuando escuchan el glorioso nombre de Yeshua. ¿Alguna vez te has preguntado por qué están escandalizados? ¿Por qué es que en el Estado de Israel hoy, todos los judíos que desean emigrar, obtienen la ciudadanía inmediatamente, excepto los judíos que creen en Jesús? ¿Por qué tanta animosidad y aversión hacia Jesús? Y esta piedra se encuentra en el famoso Halel, en los Salmos, que ellos cantan en la Pascua. Y así dice el último pasaje del Halel que ellos cantan. Salmo 118, versículos 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto es el Mesías, Jesús. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La misma piedra de la existencia de la nación de Israel es desechada. Sin embargo, dice que se ha convertido en cabeza de ángulo. Porque seré muy audaz al decir que Él sostiene a Israel. Es el Mesías. Lo hemos visto al principio del libro de Zacarías en la Hondura. Entre los árboles de Mirto, cuidando de su pueblo. Esto está en Zacarías 1.8. Y concluiré sobre este pasaje del Renuevo y la piedra con el siguiente versículo. Cerraré con la forma en que el Señor nombra a los creyentes, a los que estuvieron con Josué, construyendo el templo, incluso en tiempos muy difíciles. Zacarías 3.8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. La palabra simbólicos significa realmente maravilla, milagro, un signo maravilloso. Un signo, la misma designación por los milagros que Moisés hizo en Egipto. Pero, ¿en qué sentido se le llama milagro a un creyente? Seguramente son los milagros debido a que Dios obra cosas maravillosas a través de ellos. Tal vez sean milagros porque experimentaron el milagro más grande de la historia, su salvación. Esto es lo que el creyente es hoy. Son signos que reflejan las cosas de Dios en sus vidas. Justo como las últimas palabras de Isaías 53. Después de todo, el Cordero de Dios derramó su vida para ofrecer la vida eterna a quien quisiera tomarla. Isaías 53.12. Los grandes del hebreo Rabim es grande en el sentido de multitud. Esto puede muy bien llevarnos a este gran momento en el que el creyente se encontrará al final en la presencia del Mesías, donde compartirá con nosotros su riqueza, como se nos dice en Romanos 8.17. Aquí es donde dividirá su riqueza con nosotros esta multitud. Y en el mismo versículo habla de los despojos. Esta palabra se utiliza para describir los bienes que fueron adquiridos después de la batalla, después de una batalla. Y miren además cómo se nos llama en el versículo, Los fuertes repartirá despojos con los fuertes. Ese eres tú, eres fuerte en el Señor. La palabra es razón, que es poder. Así que desde Seth, el tercer hijo de Adán, nos hemos convertido en la semilla del Mesías. Esta multitud, los fuertes, porque están bajo el Cordero de Dios. Y al hablar de estar bajo el Cordero de Dios, les doy una ilustración. Hay un carácter chino que se pronuncia Yi. Y ese carácter se compone de dos carácteres. Uno encima del otro. Arriba el carácter que representa la oveja. Y abajo el carácter que representa yo o yo mismo. Entonces, yo bajo un cordero. Y esa palabra, ese carácter junto, representa la palabra soy justo. Qué bonito, ¿eh? Si miramos a través de un pedazo de vidrio rojo, todo está rojo. Si miramos a través de un pedazo de vidrio azul, todo es azul. Y así sucesivamente. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos mira por medio del Señor Jesucristo. Nos ve con toda la blanca santidad de su Hijo. Nuestros pecados son imputados a la cuenta de Cristo y su justicia a nuestra cuenta. Oremos. Ahora para nosotros de Aquel que es y quien fue y quien ha de venir, de Yeshua Hamashi a nuestro Mesía, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Que Dios nos conceda, tal que podamos decir como David, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y me rodearás con cánticos de liberación. Para que nuestro trabajo sea producido por la fe, nuestro bregar impulsado por el amor y nuestra resistencia inspirada en la esperanza y nuestro gran poderoso Mesías. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico ve ariel.hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la Palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, Shalom. 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 Shalom.